Se prendió Se prendió WWW Uy dice que tapa todo se sacó Si, si es que me gusta estar bien cubri... Cubierto Cubrito iba a decir Es que se ve un poquito de otro idioma y me confundo, así, ya le iba así cubrido, agarra la mano crack, es que no hay animaciones todo, tengo que así como escribirlo y me da una flojera, uy bien malandro, si, como que malandro, así brincando en las paredes, te gustan los chicos rudos, te gustan los chicos rudos, verdad, obvio, oh muy bien, muy bien, y esos que hacen ahí, ay ahí está el abogado, el abogán ser este, lo más probable que para ir para conectar los machines, hola hola, pero por qué me pegas Isabel, no te peiné, oigan, no, que van a hacer ustedes, chofer necesito que me lleve a la peluquería por favor, pero por qué, pero, necesitamos quitarle ese pelo badboni, se le va la cuerdita, el abogán ser, ya se descompuso otra vez eso, si, ya, le falla mucho, vente, vente, vamos a ver, eso me hace recordar mis viejos tiempos, ¿cómo? ¿no te gustan estas flojitas? claro que sí, sí, me encanta, ojo, ojo, con respeto, con respeto, ¿no? sí, dice el pariente que le gusta, le hace recordar viejos tiempos, ¿cómo te va a hacer recordar viejos tiempos, bro, si ayer nos dijiste en el chat que andabas con tu novia, yo creo que con un color claro, ¿a ti cuál te gusta? a mí me gustó esta, sí, esa me gusta, eh, Julio Monterrey, Julio, ¿qué haces aquí, Julio? se rompe, a partir de hoy ya no existe Papulio, eh, ahora es, ah, Elizabeth, eh, Papueli, Papueli, oh, Papueli, 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 Papueli es con Mexicali, y Papueli ya es con ella, ya murió, ah, ¿cómo se llama? Papulio, todos que Papucali, soy Jaime, por favor, Papueli, Uy, te ves hermosa, ¿no te gustaría que me cambie el pinado también? Sí, 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 vamos, vamos allá a la barbería, vamos, vamos, vamos con Jaime, oye, ¿cuántos años tienes? si, digo, si no hace falta de respeto, uy, digamos que pedos legales no va a haber, ¿cómo? ¿cómo? nomás digamos que pedos legales no va a haber, oh, ok, o sea, tienes más de 18, sí, 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 ok, ok, buenos días, uy, te gusta así, preferiría de perdida tantito, o sea, yo sé, yo sé, pero a ver tú me dices, eh, uno bien feo así, yo pienso que este, ¿no? Uy, te ves como mi tío, así, no sé, como tu tío, ¿cómo? ¿qué tipo de cabello te gusta? así como largo, corto, como, yo digo que corto, este, no, pero ese sí, deberíamos combinar el color, ¿qué tipo de color? así como el mío, ¿tú te lo vas a dejar el mismo color? sí, si no, no combinaría mi ropa, claro, claro, ¿qué color era? ¿qué color era el de ella? es como así, ¿no? es este, mi color es, ah, 34, ¿ese? y de brazo 61, 61, ¿es este? sí, sí, espérame, voy a ver otros cabellos porque como que no me convence este, ¿no te gusta este mío? el de la trenza de un lado, ah, espérame, es que no te puedo ver, espérame, oye, ¿y si mejor me dejo este? ¿es un peñista padre? está mejor, ¿no? sí, así, mejor, así, oye, me gusta ese cabello que traes, ¿ya lo viste bien? sí, me encanta, ¿eh? ¿me lo dejo? sí, 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 ¿viste? oh, te ves hermosa, muchas gracias, vamos combinados ahora sí, te quiero mucho, ¿cómo? ya, ya se ha empezado con el te quiero mucho, no, la barba, ya me voy a ver muy joto, hola Jaime, Jaime, sí, dígame, ¿qué te parece mi nuevo look, amigo? a ver, ¿cómo? ¿cómo? ¿qué pasa? ¿verdad que se ve bien guapo? se ve divino, ¿a poco no? sí, totalmente, pues mira que ella lo eligió, ¿eh? ¿hacia dónde van? ¿quieres que me cambie de ropa o me quedo así, Elizabeth? oye, es que esa cosita está para todo, ¿eh? como tú quieras, ¿me lo dejo o me lo quito? creo que te pongas, no sé, algo más ajustadito acá, que se te vea bien la figura, ok, ok, entonces por favor, Jaime, allá a comprar ropa, muy bien, anda de simple papu, ¿sí, no? no, joder, y unos tatuajes, necesito hacerme tatuajes, eso sí, ¿eh? con el outfit del calzón, vamos a ver, no, ¿dónde voy? ¿dónde voy? que se nota que soy nuevo en la ciudad, tío, no sé qué carajos me voy a poner, ¿eh? algo más ajustado, me voy a quitar la... no sé si hay como camisas así abiertas, una camisa, si, si, así, bien guapetón, ¿no te gustan las jackets? ¿las qué? las chamarras, chamarras se dice en español, si no? no, te preferiría así con una camisola, así con la parte de arriba abierta, así, ok, ok, no sé ni qué, ni qué diablos ponerme, ¿eh? en verdad, algo así bien fresco, pana, voy a dejar estos, ahí está, así me voy a ir, ya voy a ir así, ya mucho, bueno, creo que ya estamos un poco mejor combinados, sí, sí, ya mire qué diferencia, entonces ahora sí, vámonos a seguir conociéndonos, va, 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 ya de estar dormido, Jaime, no me pasa nada, por eso es su trabajo, él sabe, ¿quién iba a decir de siempre andar bien vestido acá, bien malo? Hola, Jaime, ¿qué pasa? pensaba que estabas dormido, amigo, no, aquí seguimos al cañón, ¿puedes llevarme por favor a la casa? ¿a cuál casa? a donde vivo, ah, ok, vale, para enseñarle mi, eh, cuál va a ser su cuarto a la señorita, Jaime, Elizabeth, hay zonas que no me carga mi peso de carbón, ¿cómo? ok, es ella, eres tú, ¿no? sí, voy a dar follow para cuando estés conectada, tenemos que rolear juntos en stream, para que sea más didáctico, ¿no? las dos comunidades, va a ser raro señor, ¿puede abrir? es ella, ¿no? sí, 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 él dice, sí, señor, espérame, déjale a lo Julio, espérame, espérame joven, estacionante aquí afuera, aquí afuera, vale, mi comunidad, mi comunidad es de Genshin, ¿cómo? ¿cómo que de Genshin? sí, pero sí eres tú, ¿no? sí, 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 es que, es que cuando me mandan el link lo tengo en la computadora de streamer, de streaming, y acá estoy jugando en la del, el gaming, pero en la de streaming, espérame, ahí está, sí, sí, es ella, arre, dale, perdón, perdón Julio, que diga Jaime, no, no se preocupe señor, pero no vas a bajar, vénganse, vamos a divertirnos, oh, déjame le hablo al, pero, ¿traiste un número de Diablo, Gallero? sí, el de, pásame el de Diablo, ¿no? a mí pásame el de Diosito, ¿cómo? es él quien es del Diablo, oh, yo pensé que estabas ya pidiendo el número de otro hombre, ¿eh? estaba ya celoso, es, jamás, jamás, es 45-01, 45-01, 573, arre, ¿cómo? ¿quién es el Diablo, no? es el del Diablo, sí, 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 muchas gracias Jaime, hey, hey, ya me estás nalgueando, sí, es que se antoja con ese pantaloncito, uy, uy, véndate a los ojos Jaime, por favor, la retiro señor, no hay problema, no, no te me vayas, pero tranquilo, nada más volteate un poquito, ahí, cole, no sé, se me vende, oh, ahí está, hace una vez, ay, mira que me pones muy tierno, eh, con esa nalgada, uy, tampoco así, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta que la nalguee, sí, 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 en verdad que me pone muy ABC, diría ya la gente, ¿en qué es ABC? es como un código así, virtual, no, es que sí, la gente allá arriba está bien rara, sí, 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 un poquito, eh, dicen muchas cosas bien raras, sí, 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 de hecho me están metiendo así como pensamientos raros, pero no en verdad estoy enamorado, es para acá, perdón, oh, sí, 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 pero todo bien, no te preocupes, déjenme le hablo al diablo, no sé si estén aquí, o anden, creo que iban a hacer algo, me dijo, pero me voy a hacer una llamadita, aquí, hable plática a Jaime, pero no me la conquises, he jugado, robiqué, hola支持, qué onda diablo, hey, que dice viejo, cómo anda, aquí bien enamorado compa, ¡ah, poco, anda bien enculado viejo!, hey, neta que sí, eh, malgui usted, no tenía su momo registrado, fíjese, no, ni yo, me lo acabo de pasar aquí, mi Jaime, ¡ah, vale, vale!, ¿Aquí ando afuera de la casa? ¿Dónde andan ustedes? Eh, andamos peinando puntos. ¿Quiere venir? Ve por usted. Simón, ¿no? Porfa. Simón, ahí vamos. Ahí espéranos en la casa. Arre, gracias, compita. Ya está. Arre. Vamos a ver si están ahí. A ver si no se la está ligando, eh. Ojo, le dio algo, eh. Le dio algo. ¿Qué pasa aquí? Sí, Jaime, ¿qué hace? Lo abrazó, la abrazó. ¿Qué hiciste, Jaime? Sí, quiso profesar conmigo. Jaime. Tienes harto, eh. Me empezó a decir que me veía bien bonita y que me quería besar. ¿En verdad dijo eso? Sí. Hasta aquí llegaste, Jaime. Y míralo, no tiene ni las agallas de hablar. Este Julio, siempre le fallan las cuerdas, eh. Le voy a dar una pastilla para que hables. Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Por qué le dijiste eso? Porque me parecía... Solo le quería dar un beso en el cachete de saludos. Están siendo locos. Te vi, te vi. Te vi, te vi. Pero era un beso en el cachete de saludo. No, te vi. Eres un cerdo. Lo que tienes de cuero lo tienes de cerdo. ¿Cómo? Eres el abogado más traicionero que he conocido en mi vida. Me disculpa, me disculpo y me retiro. ¿Qué onda? Me ha hecho enojar Julio, eh, en verdad. Vamos a creer ya. ¿Cómo pasó todo, primita? ¿Te la pasó bien? Sí, nada más que ahorita y al final como que huy. ¿Qué pasó o qué? Me empecé a decir... ¿La trató mal? Julio, Julio la intentó besar. ¿Dónde está ese pinche humobroso? Allá está sentado el güero desabrido. Ahorita va a ver. Chiquititas. A ver, oiga. Te extrañé. También. Es el loco. Elizabeth. Elizabeth. Hola. No te oigo. ¿Chaquetitas? Qué rollo, qué rollo. Oh, mira, compita, le presento a la muchacha. Sí, prima. Buenas tardes. Chachona. Porque está muy espantada ahorita. ¿Ahí se me escucha ya? Sí. Ah, sí. Prima, puede venir para acá para que me corrobore lo que me acaba de hacer. Le quito profesar. Ah, mira, a ver. Chaquetitas. Ey, si está seguro de lo que está haciendo. Qué rollo. Chaquetitas. Te extrañé, bro. Te extrañé. También. ¿Eh, loco? ¿Es ese pelo, loco? Pero hice pelo. Es que la morrita me dijo que me lo pintara así. Ah, te trae loco. Ya. Ya lo traen bien mandilón. Fue nada más para combinar, compitas. No se crean. Ah. Ah, en realidad yo mando, ¿eh? Yo mando. Sí, 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 sí. Ajá. 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 En otra ocasión podríamos decirle. Ok. Sí, sí, sí. Por ahorita todo bien. Pero les gusta mi nuevo look o no? Sí. Pues, tatarra rompes. Pero ya es oficial o qué? Yo me gusta a mí. Pues nos estamos conociendo todavía. Uy, no. Cuando quieras le lo pinto de blanco. ¡Sí, gato! Eso es en privado. Mira, ¿y ese carro? ¿Qué viene? ¿Quién era? Es la fe. No más. Déjame ver acá con la morrilla porque Julio quiso besarla. ¿Qué gato? Sí, sí, sí. Creo que no. Sí, güey. Ahí viene el señor. A ver, compitaron. A ver, dígame, ¿qué pasó? Me está diciendo aquí la prima que ya quiere andar con ella. Primo me tiene que pedir permiso a mí, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no. Ahorita se va a hacer oficial, pero quiero solucionar esto con Julio. ¿Qué pasó? Ah, pues aquí yo le estaba preguntando a la prima si lo perdonaba y me dijo que depende de usted, ¿de qué onda? A ver, Julio, explícate, ¿qué fue lo que hiciste? Yo solo la saludé como saludamos aquí. De donde yo soy, nativo. ¿Nada? Ella dijo que tú le dijiste que estaba muy guapa. Pues sí, es que estamos en Monterrey. ¿En el que no hay quien de Monterrey así saluda? No lo sé, no lo sé. Pero que usted no venía llegando de otro viaje que no sé qué, que ya se le había olvidado que era de México, así que no quiera venir a decir que es... No, yo no dije que se me había olvidado lo mexicano. Mira, Julio, no porque yo haya tenido que ver algo con Billy, tú quieras hacer lo mismo. ¿Cómo? 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 Me vienen malos recuerdos por aquí. De embarazo, de embarazo. Es hora de matarse. No, no, no. Al final el hijo no lo tuvimos. No, el abogado, loco, el abogado, agárralo, agárralo. Mejor en lugar de que te aviente yo te pego un balazo. No, no te crees. ¿Qué? ¡Oh! No, no te crees. No, no, Julio, Julio. Julio. Piénsalo, piénsalo dos veces, eh. ¿Sabes? Es que me trae malos recuerdos eso de Billy. Julio, pero al final no tuvimos el hijo, Julio. Pero me recordaste a Billy. ¿Por qué lo haces? Aquí está muy bajito, más arriba. Vale, vale, vale. Si quieres que aventar de allá, güey. No, Julio, no. Antes de eso, mejor yo te pego un balazo. No, no te crees. Pégalo, pégalo, perro. No, pues si quieres saco el helicóptero. Que saque el helicóptero del helicóptero para ayer, güey. Y se avienta. No, no creo. ¿Dónde quedó? ¿Cómo? Le dio miedo, creo. Se arregló el diablo, loco. Ahí cayó el tonto. Se quedó jaboso. ¿Cayó otro? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue el abogán, sir? ¿Dónde se fue el tiempo? ¿Y Julio? ¿Se perdió Julio, eh? Eh, señorita. No puede traer. Se cayó otro. Oh. Oh, qué mierda. Me caí yo también. Ahí anda mi equipada. Tranquilo, tranquilo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ahí está? ¿Y Julio? Acá anda, acá anda. Elizabeth. Mande. ¿Cómo te sientes? No sé. Normal, creo. ¿Sientes que Julio te faltó el respeto? ¿Algo? Pero estoy muy enojado, eh. No sé qué hacer con él. Supone que es mi mejor amigo y míralo cómo me responde. Es el chopper exclusivo y algo más. Sí. No entiendo, no entiendo. Hay que solucionar esto. Eh, pero ¿para dónde se fue? Creo que está aquí a la vuelta. ¿Dónde está Julio? No sé. No sé dónde está Julio, men. Me lo debería perder. Está celosa. Julio, hemos perdido Julio, amigos. Se perdió Papulio. Se perdió Papulio. Se perdió Papulio. con una mujer julio responde cerdo esto lo tenemos que solucionar hablando así así nomás quedó ya pasó mejor vida ya mataron a julio no hombre no veo julio por ningún lado ah loco si esta grave wey que hizo? se abentó julio pero aquí dale le ayudo está tragando mucha agua creo yo o no? yo creo que si eh? a ver déjamelo saco espera espera no le ayudo? ah bueno dele peguele ayy ya no se atuvo ya vamos a sacarlo para acá para que le den ahí porque el chaquetita le de respiración de boca a boca ahí cuando me pueda salir yo también un brinquito un brinquito compas no me dejas A ver, yo aquí en la mochilita pues traigo, si ocupa tantito oxígeno. Dale, a ver, dale, porque esto se tiene que hablar, no puede quedar esto así. Eh, saluditos, Omar. Ahí está, ya sale, ya no, eh, ni necesito el oxígeno. ¿Qué pasó? Julio. Ah, díganme. Ah, ¿qué me pasó? A ver, ¿cuántos dedos se está mirando? Eh, no veo, no veo. A lo mejor te hace falta un golpe en la cara para poder... No veo nada. Lo está gritando, compadre, lo está gritando. No veo. ¿Quién está hablando? ¿Dónde están? Julio. Se hace loco, compadre, se le está haciendo loquillo. No veo nada, de verdad. No te hagas el que se te olvidó, eh. De verdad, veo negro, veo negro. Amigos, veo negro, amigos. Con eso te recuperas. Ah, 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 ah. ¿Qué me golpeó? ¿Ahora puedes ver? No veo nada. ¿Quién me está golpeando? Ayuda. Bueno, no ves, pero puedes recordarte. ¿Qué fue lo que dijiste entonces? ¿De qué? ¿Qué dije? Con la señorita Elizabeth. Ella se siente ofendida. Es mi amiga, pero no la veo. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Ahí está atrás de ti. Te quiero, por favor, pedir que le pidas una disculpa. ¿Dónde está atrás? No veo. Aquí está atrás de ti. Tu mano derecha. Tienes una disculpa, por favor, Julio. De rodillas. ¿Cómo? Pero no me puedo poner de rodillas. ¿Estás por acá? Ahí está. Habla, habla. Ahí está. Ahí sí se va a morir. Ahí dejémoslo que se va a morir. Ahí dejémoslo que se va a morir. Ahí dejémoslo que se va a morir. ¿Por qué se morió, viejo? Ayuda. Chaquetita, eso es lo tuyo ahí adentro en el agua. Mi momento ha llegado. Ha llegado tu momento, amigo. No, ya no te lo tejieron. Muy negro. Ayúdame a levantarme. A ver. Espérate tantito. Así ya mira. Así va a ver, yo creo que sí. ¿Eh? ¿De qué me están echando? Es pomada. Es para que vea, para que vea. Está ahí sus ojos. Es pomada de la campana. Es pomadita de la campana. Sí, póngase los ojos ahí. Póngase los ojos ahí. Póngase los ojos, Julio. Esto va a ayudar por la vista. Es pomadita, no se preocupe. Mira, ya debería empezar a mirar en unos segunditos, ¿eh? Con la pomadita. Muy efectiva. Ahora sí. Cartel malacuerda, ¿eh? Escucharon. Sí, sí, sí. Le entrega un... Por favor, ese es Julio y sus cuerdas me desesperan. Oh, las cuerdas de todos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué me han dado? Ya, Julio, por favor. Terminemos esto pronto, Julio. Ya pídele disculpas y olvidemos esto ya. Pues no te veo, pero una disculpa. Ah, no le sirvió la pomadita de la campana. No, no veo nada. Vamos a tener que echarle macha que te estás, ¿eh? No veo nada, de verdad. Pero seguro si esa es la receta de un médico. Sí, sí. Es que le tiene que caer en los ojos, ¿eh? Tállate los ojos, Julio. Tállate los ojos. Agáchese. Agáchese para que le caigan los ojos. A ver, agáchese para empezar. Ahí ya le está cayendo a los ojos, mira. Parpadee muchas veces, ¿eh? Vale, vale. Le deberían arder un poquito a los ojos. Demasiado, de hecho. ¿Ya le funcionan? No, no veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada, amigo. No veo nada. 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 Este viejo ya quedó mal. Ya está ciego, ya. A ver, espérense. A ver, chapo. Espérenos aquí un momento los demás. Vengase, chapo. Vamos a hacer una... Lugía de emergencia. A ver. Ahí está, Julio. Se tiene enojado, estresado. Ya se descompuso, pero sí. Ya se descompuso. ¿Y este por qué trae el pelito así, compa? Es que aquí a Elizabeth le gusta. No me gustó así. Hambre. Como le gustan a la prima que se dejen manipular. No, no, no. Al contrario, eso es para combinar. Es que así combinamos bien, mira. Exacto, exacto. ¿Será? Imagínate con el pelo de Bad Bunny conmigo. Así como de conchita. ¿No le gustó? Sí, sí, no. No, es que el cabello de concha lo traía solo de prueba, eh. No me lo había hecho yo. No, no. Es que sí estaba muy feo su corte, eh. Yo también un cortecito, pero no, regresé a mi cortecito de siempre. Oh, muy buen corte. Nada más que, si se da cuenta, traía unos dibujitos por ahí, ahí traía diseño y ya no. No lo quité. Oh, sí, se ve fresco, sí, eh. Sí, pega más airecito. Muy bien, muy bien. Pero mire, su prima muy guapa se ve el día de hoy, ¿no? Bueno, siempre, pero hoy más. Siempre, siempre. Siempre. Hoy yo le dije que le tenía una pena presentarle muy acá, eh. Sí, sí, sí. O me equivoqué. No, 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 está hermosa. Muy hermosa. No, pero antes de que formalice algo con ella, me tiene que preguntar, ahí no se le voy a olvidar. No se preocupe, que el día que yo lo formalice, se va a hacer en grande, compa. Aquí yo no voy a andar con cosas chiquillas, ya verá. Porque aquí mi primo es mi tutor en esta ciudad. Sí, sí, sí. Sí, no se preocupe. Ya verá que cuando yo lo haga oficial, se va a hacer algo en grande. Sí, se lo autorizo verla primero. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Tampoco no le gusto yo de primo? Pues sí, pero me tiene que pedir permiso primero antes que nada. Claro, claro, lo voy a hacer, pero en grande, le digo. ¿Cómo no soy buen hombre? Tú dile a la prima, sí o no soy buen hombre. Acá conmigo se ha aportado al JEMP, pero no sé con usted cómo se haya aportado. Ahí en el strip club y todo. Pues imagínate, mira cómo lo vestí. 10 de 10, ¿eh? 10 de 10. ¿Pero le digo que entonces es como le gustan a usted que se dejan manejar a Santojo? No, 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 no. No, no, no. O sea, ella me ayudó a vestirme y el cabello, pero no es porque... Pero ella eligió el color, ¿no? De su ropa y cositas así. Sí, sí, o sea, fue para combinar, pero no es como que yo me dejé mangonear por ella. O sea, esto es mutuo, ¿me entiende? Sí, sí, sí. Igual yo me puse faldita porque él quería faldita. Sí, aparte que está dando mucho calor. Sí, sí, sí. No, y se ve hermosa. Mira, tiene un cuerpo súper fitness. Sí, sí. Nada más usted no la vaya a ver, primo, porque ya me enteré que aquí en Monterrey son medias cochinos. No, primo, me hubiera dicho antes. No, mentira, eh. ¿Cómo? No, no, no. Estoy bromeando. Esta ciudad me está haciendo enojar un poquito, eh. ¿Por qué? Por el abogado. Sí, 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 el abogado este de Monterrey, como que los regios son un poquito sucios. Es que nadie debe de confiar en un abogado. ¿Quién confía en el abogado? Son los peores. Son los que tienen, si usted le mira la carita, ay, parece que no me meto una mosquita, pero, eh. Sí, sí, sí. No, yo lo que consideraba mi mejor amigo. Son más cabrones que bonitos. Lo tuve que te hiciera ahorita, imagínate. Sí. Ah, y retomando el tema ese, ¿le va a perdonar o que va a proceder? Ah, pues... Porque si usted dice que no, aquí lo metemos al cuartito y usted sabe, ahí le hacemos otra cirugía, aparte de la que le vienen a hacer los muchachos de los ojos. Ya mire, ya mire que vienen de allá a hacer la cirugía. Sí, le arreglaron ahí luego, pero nosotros le podemos descomponer algo más. Le tengo una mala noticia, le tuve que quitar los ojos, viejo. ¿Cómo? Ah, ya... No, yo le dije que al compa Chapo le gusta quitar ojos, le dije. No tiene ojos ya. Viejo, este, creo que hay un pedo aquí, loco. No ve nada. O sea, literal, le hicimos ahí varias pomaditas y no ve nada. Miren los ojos, no ve nada, los tienes completamente cerrados. Ha quedado ciego este hombre. Ey, botérate, wey, te estamos hablando para el otro lado. Ah. ¿Para acá? No, 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 más a la derecha. ¿Para acá? Sí, mon, ahí me lo. Pa' atrás, pa' acá. ¿Para dónde es para acá? No, ahí sí, wey, está bien. Pues pa' acá, wey. Pase que hablan de todos lados, no sé. Pues pa' acá, loco. Alúdicumente, fijas a chaquetitas con el olor, eh. ¿Aquí estoy bien? Sí, mon, ahí. ¿Por qué huele raro el abogado? Ah, pues chaquetitas. Chaquetitas, ¿qué le hiciste? No, le echaste la pomada, viejo. Ah, le andaba echando pomada. Huele como a cloro. Pero... Hoy... Eh, déjame, déjame, le doy. ¿Quién le va a llevar a mi casa el día de hoy? No, pues usted, a ver cómo se va caminando, no sé. ¿Y no tienen un... Oh, compadre. ¿No tienen un bastón? ¿Cómo? Tío, viejo, aquí se lo doy, me negarre este. Usted lo quería matar, pero le fue peor y... Tío, ese es un bastón, viejo, agarro. No, 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 no. No, 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 no. Está bonito el bastón, eh. Sí, está bien, perro. Sí, sí. Hay que reírme un bastoncito de los de la abuela, pero esos no se prestan, son muy caros. Ay, ay. No vas a llevar un muro, loco. Yo creo que el chaquetito tiene espacio en su cuarto, eh. Ahí puede dormir con el chiquito. Sí, yo tengo espacio. Sí, yo sí. Vengo, pues va a querer irse a su casa o se quiere caer, hay que ir unos días. Yo quisiera ir a mi casa porque tengo que recibir a... a la persona que he conocido hace poco. ¿Quién va a recibir así, loco? Tengo que recibir a la persona que he conocido hace poco. ¿Y cómo la va a ver, señor? ¿Cómo la va a ver? Pues no la voy a ver, solo la voy a escuchar. Pero creo que ella puede cuidar de mí. ¿Y quién la va a llevar allá? No, ella sabe dónde es porque ya le había mandado ubicación y todo. Tiene los ojos cerrados. ¿Vas a ir para hablar por WhatsApp? No sé. No sé. No sé, mis guardaespaldas tal vez me lo puedan solucionar. ¿Y dónde están? Dígame. Pues necesito llamarlos, ¿los puedes llamar? ¿Cómo va el número? ¿Cómo lo tienes registrado? Eh, lo tengo registrado. No tienen registro. Son los únicos números que no tienen registro. A ver. A ver, si pueden venir. ¿Está aquí su teléfono? Sí, ten acá, ten acá. A ver, yo le pido un huevo, está ahí. ¿Esta de aquí? Sí. Ese no es el celular, Chapo, ¿qué andas agarrando? ¿Cómo? Chapo. Tranquilo, Chapo. Julio, por favor. Mi lágrimas me salen. Mi lágrimas me salen. Julio. Terminemos esto bien, Julio, por favor. Pero está bien, está bien, amigo. En cuanto yo me recupere, o recupere la vista, nos volveremos a ver. Mira, yo quiero que tú seas el que me lleves al altar y no puedo, no puedo permitir eso. Pero yo, yo lo haré, yo lo haré, aunque no tenga vista. Lo voy a hacer. No, yo no quiero un amigo ciego. Julio. Tú sabes a lo que nos dedicamos. Ya lo tienes, amigo. Tú sabes a lo que nos dedicamos. No puedes ser ciego. Yo puedo seguir siendo abogado, puedo seguir defendiendo los derechos. No, Julio, por favor. Puedo seguir defendiendo los derechos. No, Julio. Escucho pasos. ¿Quién es? Sigue. ¿Quién es? Buenas tardes, patrón. Ahorita todavía... No lo sé. ¿Qué tiene, compa? Un momento, ¿sabes? ¿Qué imaginas? Soy un poco pensativo, compa. ¿Qué es esto? Pues Julio, usted sabe que lo consideraba como un hermano. ¿Qué pasó o qué? Pues nada, simplemente yo pienso que no es un amigo. Lo que intentó hacer no lo debe haber hecho. Oh, ya. ¿Querés de sobrepasar? Exacto. ¿Y no lo perdona siempre? Pues él se niega a aceptarlo también. Como yo puedo perdonarlo si él no lo acepta. Mmm, ya. Pero me siento culpable de que quedó ciego también. Pues al rato lo llevo ahí con un buen cirujano, no sé, güey. Y lo ofrecí. Yo le dije que yo le pagaba la operación, que yo conocí a un cirujano. Pero él se niega a aceptarlo. Pero a lo mejor como están teniendo ahí problemillas, se negó a aceptarlo. Pero si te digo yo, creo que sí. Pues a ver qué pasa, eh. Que en verdad, no sé, no lo sé. ¿Cómo puede suceder esto? Es mi mejor momento, imagínate. Trabajo, casa. Hoy acabo de conocer a esta hermosa mujer. Y me traiciona a mi mejor amigo. Así son. Dice por ahí un dicho amigo del ratón del queso. Sí, en verdad. Y no quería creerlo. No, porque le hacemos abogado. No sé, no sé qué hacer. ¿Qué piensas, Elizabeth? ¿Qué piensas tú? Ya se lo llevaron. Ya, ya. Su escolta. Se lo llevó ya. A su casa. ¿Es el que nos quedamos sin chofer? No, eso no hay problema. El problema... Nos pueden llevar otras personas. Pero el problema es lo que hizo. Difícil. Se aprovechó de que pisó la cruz. Sí. Y yo los mire. Yo los mire todo. Estaba escondido en el árbol. No sé qué hacer. Estoy muy triste. Puro cartel, mal acuerdo. No llores. No llores. No llores. Tranquilo. Si nos vamos por unos tragos. Va, va, va. Vamos, Mexicali. Un amigo ciego. Un amigo ciego y el otro sordo. No, mudo. Ando mudito. Un pollito. Me comí ahorita unas alitas y como que me atoré un pollito, un huesito que había. Sí, me imagino. Hablando de eso. No he comido nada en todo el día. Debemos ir por comida y bebidas. Aquí traigo una... Una conci... Unas pixitas. Pero ni hambre tengo. Pero tiene que comer, tiene que comer. Pero no tengo hambre. Quiero beber, quiero beber hoy. Aquí también tengo, creo, eh. No, ahí sí le queda mal. Yo traigo una botella. ¿Quieren beber conmigo? Saqué. Dicen que las... Las penas con alcohol son menos, algo así, van. A ver, ya vuelvo que traigo aquí unas cositas en la mochila y... Si salimos a algún lugar acá, va a valer, wey. Sí, sí, sí. Tómense su tiempo, no hay problema. Ahí los dejo, dos minutitos, wey. Sí. Mande. Te dejé un trago ahí, si quieres beber conmigo. Uy, este sí pone. Sí, pega muy fuerte ese, eh. Ten cuidado. Ay, me caigo. Yo creo que me voy a aventar. Listo, listo. Si me aviento. Ya se las tomaron sin mí, no. Qué día tan triste. Agua, que se cae ya. Lo bueno al final de él no te conozco. Sí. A ver, compadón, párese. Ay. Ay, no. No, jajaja. No, no. No sé qué paso del día de hoy. Quiero morir. Quiero morir. Ah, compa, que se me ahoga, eh, hágase para acá, para la orilla. Me quiero ahogar. Oh, no, no. ¿Cómo decir? Hay que pegarme alguien un tiro ahorita. No, déjame aquí. Mire, la prima también se me quiere ahogar, ya. No, no, cuídala a ella, déjame a mí, cuídala a ella. No, aquí se queda en la orilla, no vale la pena. No, 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 cuídala, cuídala. Te ayudo, cuídala. No, no, no. A ver, si quieren morir aquí, yo les ayudo, eh, más facilito y no suben tanto. Pégame uno, compa, pégame uno. Dale. Dale. Ahí nomás le pegué en el hombro para que vea, eh. No sentí nada. No, pues anda bien ahogado. Ay. Ay. ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, sí, sí. Necesito un abrazo tuyo hoy. Dale, dale, dale. Ay, pobrecito, ven. Ven acá anda el niño. Es lo mejor que me ha pasado en el día, en verdad. Si no estuvieras tú aquí, yo ya me hubiera aventado. No, no te vientes. Ay, no, es que se me mueve mucho el piso. A ver, les voy a dar leche para que se les baje tantito un café bien c***o. Sí, te pegó mucho el trago. Ay, ay, ay. Ya. Ay, pero me duele mucho la cabeza. Un bloque. F Uma. Madre mia. Sí, ahí, tomense este cafecito. No había un vaso así que le eché ahí en una latita de soda pero está limpia. Gracias, gracias. Ahí está, eh. Ahí con eso se los voy a bajar, las madres que traen. Yo mejor voy a sacar otra cervecita. Oh, no, deje ahí, no deje eso, le hace daño. No, no lo necesito ahorita, compadre. Ah, mira, acá la prima trae un vasito de café, con razón no lo encontré. Está bien, está bien, para que se le baje ahí el dolor de cabeza. Sí, aquí traigo unas costillas. Julio, Papulio, Papulio, Papulio. ¿Y los demás dónde están, Mexicali? Ahí andan haciendo unas diligencias por el norte. Ok, ok. Sí. Me ofrecieron ir, pero mirando cómo andaban ustedes, no nos podía dejar solos. Sí, no, no, pero un día muy triste. Lo mejor de mi día es que conocí a tu prima. Sí, yo le dije. Sí. 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 Mira, anda bajando la peda con todo, eh. A tonadona. Sí, lo que miro. Es que me dio mucha hambre. Aquí ya le escucho un poquito más sobre, porque así le sirvió el cafecito, eh. Yo solo quiero seguir bebiendo. Va a quedar aquí. Va a quedar aquí. Mira ahí, venga, comparón. ¿Qué pasó? Compórtese, que luego va a quedar acá como, como un, ya sabe, acá un borrachón, llorón, con la prima y pues, ¿qué pasó ahí? Me va a hacer quedar mal ahí con la prima. Es que fue un día muy duro para mí, eh. Sí, pero tranquilices un poco. Y aquí es inútil, darán la vuelta para distraernos. Mira, ya ve. Sí, vámonos, vámonos de aquí. Vámonos. Vámonos. Deja, voy rápido aquí, aquí en la esquina. Espérenme aquí, espérenme. Ok. Me voy a tomar un cafecito, espérenme aquí. Dale, dale. A mí se me hace que vaya a vomitar, eh. ¿Sí, qué? Ah, sí. Va a ir a nutrir la planta esa. ¿Cómo? Ah... Dios mío. Se hizo la uña. Se hizo la uña. Se hizo la uña. Es que tengo que ir a romper. Y tanto caerán ahí. Ey. El obrachón que andaba haciendo acá en el lagartismo. Sí. Y bueno, volvemos otro. Ah, sí es cierto. Sí. 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 Ahí está la alberquita para que se vea un chabuerazo volado y se le quite el olor. Bueno, y ella me remojé ahorita. Ya, ya. Todo bien, eh. Todo bien. Todo bien. Porque viene moviendo... ¿Cómo, cómo? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahí me escuchas. Ahí está. Vamos a ver. Le digo, ¿por qué viene moviendo mucho la quejada? Ah, es que... Porque estaba ya... Estresado un poco. Pero vámonos, vámonos. Vámonos a la silla, ¿no? Anda nervios, ¿no? Sí, sí, sí. Son los nervios de conocer aquí a la prima. Está hermosa. Ah, pues se me acompañan ahí a cambiarme y jalamos. Arre, vámonos. ¿Dónde quiera? ¿Estás lista, Elizabeth? Yo siempre. Vámonos, entonces. Saco mi vehículo, ¿no? El mío tiene cuatro puertas. Sí, sí, sí. Elizabeth. Vale. Oh, aquí está. Oh, pensé que estabas dormida. Ah, estaba teniendo... Ok, espérame. Me voy a tomar una foto contigo, ya que nos vemos muy guapos. Uy, jalo, jalo, jalo. ¿Dónde es esto? ¿O aquí? Es... ¿Estás lista? Y es con... Si era ahí, ¿no? No, no le... What the fuck? Espera, ¿toma este? Oh. No, espérame, espérame. Ándale ahí. ¿Y luego? No, eh, no. No sé, este celular es muy tecnológico. No sé ni, what the fuck is that? No. Espera, eh. ¿Y por qué no veo nada en Instagram? ¿Por qué? Madre mía. ¿Sí pudiste tomarla? La tomé, pero... No sé cómo se guarda. Sí, yo tampoco. Creo que ya. A ver... Ah, sí, aquí está mi galería. Mi celular está bugueadísimo. Se me bugueó el celular, eh. Se me bugueó el celular, eh. Se me bugueó el celular de miércoles. Amarrense ahí los cinturones, porque... Me sale la greña por la ventana. Sí, me destaparon con ese vidrio. El primo, miren al primo. Ahí el primo. Le dije, no le dije, comparón. Sí, sí, sí. La greña, gente. No el cabello, no el pelo. La greña. Sí, 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 eh. ¿Qué dices? Sí, una ruleta con todos los que están en el carro. Claro, eh. Hombre, bien, eh. Vamos a ver, lleguemos a verlo. Mejor están adentro. Acción. Que lo dudo. Es muy tranquilo. Pero es que como mire un carro ahí, a ver. A ver, si quieres no te bajen, nada más me voy a fijar. A ver, corriendo. ¿Y vas a trabajar en el Bahamas, entonces? No, está cerrada. No sé, no creo. No creo que tengas necesidad, eh, de trabajar. ¿Me vas a dejar trabajar? No, claro que no es lo que te iba a decir, que no. No me gustaría que trabajaras allá. Ah, bueno. Entonces no. Mejor un ama de casa, mejor vamos a divertirnos o algo así. Perfecto, muy bien. No se ve que tengas así como manos para trabajar, eh. Mejor para que te las cuides. La montón me robaron. Vamos a ver. Julio te extraño, bro. Ya extrañan a Julio. Ah, perro. El pariente, dice. El pariente es así con sus morritas igual. Les dicen, no trabajes, no trabajes. Oh, ¿qué será? Se bugeó. Oh. Ay. Los ojitos, eh, ahí. Julio te extraño por dos. No. Pera, llevan por radio, si nos acercan más. ¿Andas en la radio, tú? Yo sí, siempre. Ah, ¿qué radio traen? Ah, ¿qué radio traen? Ah, ahorita se la paso, eh. No, yo me voy a tapar los oídos porque tiene unos gustos para la música, hijo. Ahí sí, ya le falló, eh. No, ¿cómo? Bueno, por lo menos a mí no me gusta. A lo mejor a usted sí. Ahí viene, ya pasó. Ese camioneta me está toreando, bro. Que están en los pi. Vámonos ya, loco. Vénganse para la carretera al norte. Hay puras bien raras. Póngase ahí la de... la de este... youtuber... Galaxia. Tasha, se llama la canción. Ahora sí, eh. Ahora sí. Uh, esa me gusta. Ah, sí, eh. Pero... ¿Qué tal? Uh. Que tal? Que tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Rebo, rebo, rebo Brebo, rebo, rebo Chichis cola, cola, cola Yo andamos en el norte Rebo, rebo Chichis cola, chichis cola Que se nos despegan esa mamada Saludos para as chaquetitas No hay otra cosa Por boquia policia aquí Si es un DaLi Un DaLi Chichis colo, chichis colo, chichis colo Ey pero que paso? Pura gente de los Toys y pura gente de Rocha Moya Simón, Simona, la verga, chinga su madre Mario Samora Y toda la gente del movimiento naranja Chinga su madre, chinga su madre Movimiento naranja, la verga, chinga su madre Movimiento naranja, la verga Ey pero que paso? Chaquetitas Eso es lo mamado eso Que paso compa? Ya no me habla usted Por que? Eh compita! Quien falta? Quien falta? Falta yo Y yo y yo Bueno Me va a pasar el enojo nada por este momento Al parecer sufrí un ataque acá en la ciudad Tu sabes no? Si 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 lo que veo es donde estas? Pues acá me parecí Como que habían arenas movedizas Ahí donde nos mandaron Y aquí estoy en un almacén encerrado Esta la prima contigo? No 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 A ver déjale a los otros Aquí anda en cubos pero Aparecimos para acá Ya 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 te lo veo ¿En donde? No te veo Ay ya te voy a ti ya te voy a por ahí Ok Mija Ok a ver ya 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 Ah ya se quien es Pero que paso? No se Nos mandaron para acá Quien sabe que paso? Tan buen baile que teniamos ¿Dónde estas? ¿Locánico? Si en una chef El chiquitito esta celoso Si Si también que estabamos allá Si tan a gusto Si tan a gusto No pero dije Si mi chiquito Pero vente vamonos vamonos A la casa por aquí Por Quijino seguro Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ahí lo dejo Díjame De nadie le formense Fórmense La rosita Este verga se ha metido Ey para que se ha metido ¿Qué están haciendo? No se La prueba del COVID La prueba del COVID ¿Cómo? ¿Qué están haciendo señorita? No se Las pruebas del COVID Las pruebas del COVID Fórmense fórmense La prueba del COVID Sigue el que sigue Usted cóple ese Yo creo que tengo COVID Chaco anda en el radio El que sigue 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 Le puede acercar a un Power Ranger Y le puede decir Que me haga TPA Ahí a su ubicación Porque estoy aquí Y no me puedo salir Por ningún lugar Arreo te le digo 352 Saladis Di nada mas diga Oiga señorita Dime Dale 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 El que sigue El que sigue Tengo un amigo que apareció en medio de la nada No se si lo puedan mandar por aca El que sigue 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 Si Estoy haciendo tiempo Que terminen ellos Para que me puedan atender Porque si no Me van a mandar a la B Arreo Joder la chapiza La verga Que dice La neta estoy Bien pedo Como El pariente No pariente Tranquilo Tranquilo Con esto que nos hicieron Tan bueno que estaba el baile Los mix ahí Todo Le hablo al diablo Espérame Espérame poquito Me escuchas Me oyes Me oyes Me oyes tu Si si Ya te oigo Ah ya te escucho Tu lo marcaste Si Oh muchas gracias Soy malisimo para andar en las calles Según yo si es ahí Porque me acuerdo de ese caminito Ok gracias Como colombanos tuvimos una buena noche Juntos Pues mira empezamos con todo cerrado Y terminamos perdiendo Espérame que sale el copi No Ya me Yo le quito Yo le quito de ahí Si gracias gracias Es que me pone nervioso eh Es que yo lo estaba quitando Y lo volvías a poner Y yo ah Ay Noo Willy Noo No te preocupes Así manejo No te preocupes así manejo F en el chat ¿Cómo? ¿Por qué F? Si venimos aquí todavía bien todo tranquilo Dios mio Ey ya superé mi Ya superé mi récord de Oh shit De streamear Nunca había streameado mas de 6 horas Acabamos de pasar el récord ya por 5 minutos Si era arriba no? Vas como que sumando puntos cada vez que le pegas algo Algo así eh Como que me siento en un videojuego Esas ruñones ahí con un trapito ya quedan Sí, no pasa nada Pues bueno, va a tocar dormir ya ¿Ya te vas a dormir? Sí, ¿tú no tienes sueño? No ¿Y qué vas a hacer? Yo tengo muchísimo sueño, me pegaron los tragos Yo diría que voy a ir a jugar a Genshin Ok, mientras no vayas con otro hombre, ¿todo bien? No, no, yo de esta ciudad también creo que me voy a ir a dormir Es más, vamos a dormir, vente Sí, vamos a dormir Uy, me sirve ¿Dónde está el cuarto aquí? Acá abajo Me sirve Espérame, que me confundo ¡Que me confundo! No, 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 ven al cuarto, ¿no? Va a hacer ejercicio a esta hora Traes mucha energía, ¿eh? Sí, sí, sí Yo estoy agotadísimo Por el baile, digo ¿Dónde está el cuarto? Oh, está arriba, está arriba Nada más que te estaba dando un tour en la casa Es acá, ¿no? Dios mío, no, no Espérame, que ya me confundí Dios mío Ok Aquí está Aquí está, aquí está ya, finalmente Sí, ya ¿Y dónde se fue? Me dejó Me ha dejado ¿Dónde se quedó ella? ¿Dónde? No, más arriba Espérame Compita ¿Qué onda? ¿Se llegó todo bien? Sí, sí, sí Muy bien Espérame, espérame Que la prima aquí andaba siguiéndome, ¿eh? ¿No sé dónde quedó? ¿Aquí anda todavía? Sí, sí, sí Pero la perdí ¿Qué dices? ¿Dónde está? ¿Dónde se quedó? Sí, aquí está el cuarto Creo que se durmió en el cuarto de abajo, ¿no? Ay, ya estuve dormida ¿Cómo? Estoy hasta arriba, hasta arriba Aquí estoy No, hasta arriba ¿Pero en dónde te metiste a dormir? ¿Con quién? Hasta arriba, hasta arriba Que chatetita Sube, sube todo, súbete a las escaleras ¿En el techo? Casi Tú súbete a las escaleras Pero estoy arriba de la casa, ya nos vamos a morir Un minuto Un minuto Ah, me sirve ¿Cómo es? El... Shit No No me acuerdo cómo era Ahí está Y durmieron felices Bonita noche Sí, sí, sí Que descanses Igual Un besito de despedida Ahí en las patas, dámelo ¿Cómo? Nos vemos ya, bye Adiós Ahora sí ya ¡Suscríbete! 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 Alegría Macarena, eh, eh, Macarena.